El gobierno estatal presentará en los días siguientes una denuncia ante la Fiscalía General de la República, debido a que existen elementos que dan a entender la posibilidad de que haya responsables que sean castigados por los daños ocasionados por el desbordamiento de un río en el municipio de San Gabriel. El secretario de Medio Ambiente, Sergio Graff, indicó que todo apunta a que fue culpa de particulares que se dedicaban al cultivo de aguacate, ya que cambiaron el uso de suelo sin permiso ni vigilancia, y esto ocasionó los daños graves que terminaron en el desbordamiento del río conocido como Sal Si Puedes el pasado 2 de junio. Y por lo tanto nosotros estamos preparando una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para los sitios donde tenemos certeza de que había bosque y que fue sustituido por aguacate para que la autoridad correspondiente tome las medidas en relación a ver si tienen permisos. Según nosotros, revisando la situación, el último permiso que se dio para cambios de suelo de aguacate fue en el 2009 y estos sitios fueron posteriores al 2011. Entonces, asumimos que fueron instalados en terrenos sin permiso y por lo tanto la autoridad federal tendrá que responder. ¿Cuándo se dio para quién va a ir a la denuncia? Nosotros es a quien resulte responsable. El funcionario estatal explicó además los motivos encontrados por los cuales sucedió la tragedia. Una de las microcuencas de la parte alta que fue de la zona quemada, pues quedó desprovista de materia orgánica en el piso. Cuando llueve, cuando llueve arrastra mucha agua, o sea, no arrastró materiales sino escurrió mucha agua y algo que sí ha sucedido y que estamos en revisión y que Ciencias Forenses está realizando es la razón por la cual se arrastró material, tanto material vegetal y esto se debe a que cuando se da un cambio de suelo sin autorización, realizan un movimiento de la tierra, pero este no fue en, o sea, no estamos seguros que haya sido en una aguacatera, probablemente fue en otro con cultivo de agave, se están haciendo los peritajes, pero lo que sucede es que cuando no se hace con permiso, pues mueven la tierra, sacan las raíces y las entierran en cañadas y entonces cuando hay un evento como este, pues movió todo el material. ¿Hubo algo ilegal ahí, no? ¿Entonces no fueron los aguacateros? Es que el asunto es que el cambio, no sabemos todavía, es un cambio de suelo el que hace que quiten la vegetación natural y la entierren en el lugar. Según el reporte, fueron 1.500 hectáreas las dañadas al momento por el cambio de uso de suelo, del que no había permiso ni vigilancia. Por cierto que esto ocasionó también que en toda la región se haga una inspección, ya que en áreas boscosas se descubrió plantación de aguacate y otros cultivos no autorizados que han devastado el suelo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.